Buenas señores y señores, lo último con que están atacando a Vox es con la noticia que medios de izquierda han dado de que Vox habría traspasado 7 millones de euros en 4 años a la fundación Dicenso. Germán T ha hecho un hilo en la red social X en referencia a esta noticia para desmontar la difamación, donde empieza diciendo que la campaña contra Vox adquiere tinte grotesco con la alianza de voceros peperos y del gobierno golpista. Primero con la mentira de que Vox era fascista, pero no funciona. Después la mentira del voto útil, que funcionó para Pedro Sánchez, para pasar a la historia del yunque, pero ya este bulo ya no funciona, pues ahora toca la fundación Dicenso, un fenómeno brillante y comparable con Vox. La fundación Dicenso desarrolla una labor en formación y creación de contenido en relación con políticas conservadoras, con principios y valores y su lucha anticomunista, que es aplaudida en todo el mundo. La fundación se ha convertido en un frente contra el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, convirtiéndose en un azote para la trama narcocomunista. Teres habla de cómo otras fundaciones están sorprendidas del avance de la fundación Dicenso y su lucha contra el narcocomunismo. La fundación es el mayor éxito cultural de España en décadas. En tan solo tres años impresiona la influencia en España e Iberoamérica. Se han convertido en una obsesión de los enemigos que son los socios de los partidos del gobierno de Sánchez y Zapatero, como son los narcocomunismos, crimen organizado, dictadores, etc. Pues han sacado ahora que Vox habría traspasado 7 millones para la fundación Dicenso, que han sido para el resurgir intelectual y moral de la derecha española, los mismos millones que el PP a sus fundaciones para enterrar los mensajes, razones y defensas de la nación española, que la fundación Dicenso ha vuelto a desenterrar. Nadie se puede extrañar de que el presidente de la fundación es Santiago Bascal, al igual que Arnar es de la FAE, que usan el dinero para sus objetivos. El eurodiputado nos advierte que quieren acabar con Vox como sea, porque es la única fuerza que no colabora en el engaño del cambio del régimen, destrucción de la nación y la agenda 2030. Quieren imponer la mentira de que solo votando al PP se acaba con Pedro Sánchez, pero sabemos que el PP sin Vox no acaba con Sánchez, al revés, el PP comprará el discurso del PSOE. Ahora quieren ensuciar el nombre de Santiago Bascal, pero en todos los partidos hay desafectos y frustraciones. En Vox son aumentados con un altavoz como si en otros partidos no lo hubiera, al igual que gustan la fuerza de Vox, la gran campaña de Vox, o los éxitos del Foro Madrid en América, también son silenciados. Germán Ter explica que las cuentas de la Fundación Dicenso son públicas, y las pueden ver cualquiera y se dan cuenta que todo está en regla. Ahora la izquierda y sus socios quieren callar a la oposición, pero llegan tarde, además la crisis la tienen ellos. El globalismo instalado en la sociedad le ha visto la oreja al lobo por toda Europa, y tiene miedo a perder en las elecciones europeas, que va a ser el principio de su fin, sería el adiós a la Agenda 2030. Los partidos nacionales se extienden por toda Europa, por eso su objetivo es acabar con Vox, es primordial, pero ya no podrán. Ahora más que nunca los que creen en Vox se tienen que mantener firmes contra la desinformación del enemigo. Vox y sus aliados tienen razón, defienden al ser humano ante la ideología que lo desprecia. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escriba un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!